El dengue, enfermedad viral originado por la picadura del zancudo llamado Aedes aegypti, puede ocasionar la muerte de las personas si es que no se toma las medidas preventivas. Durante el año 2012, el Ministerio de Salud atendió 29.240 casos de dengue, de los cuales el 82% fue reportado por las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Piura, Cajamarca y San Martín. En dicho periodo, 38 personas fallecieron a consecuencia de este mal, ya que muchos de los casos llegaron a los centros de atención presentando la última etapa del virus. Por ello, se inició la campaña Familias Saludables Combatiendo el Dengue, en el distrito de Puente Piedra, en donde se enseñó a la población a cómo prevenir este mal. En este caso estamos haciendo una demostración, cómo debemos de lavar los recipientes, los tachos, baldes, tinas. Primero empezamos el lavado de la parte del fondo del balde, por las paredes y luego terminamos por la parte de los bordes de los recipientes. ¿Por qué? Porque el zancudo viene y deposita sus larvas en los bordes de los recipientes, entonces debemos de siempre escobillar con una escobilla, con detergente o si no con lejía y tapar siempre los recipientes de agua, todos los recipientes. Y si no hay tapa debemos de poner un plástico alrededor con una pita o una soga, así como mi compañera está poniendo ahorita el plástico y la soga alrededor del balde, porque lo que es importante es la prevención. En este stand lo que estamos nosotros tratando de demostrar es cómo se debe tener una vivienda libre de zancudo. En primer lugar tenemos aquí el área donde nosotros tenemos todos los recipientes que pueden ser reciclables. Todas las botellas, todos los inservibles deben estar debidamente tapados, sellados y embolsados para evitar de que se acumule el agua. En las llantas, por ejemplo, que generalmente lo encontramos en los patios, deben tener arena húmeda para evitar que se empose el agua. En los dormitorios es muy importante que una familia que previene y que no quiere tener dengue, tenga un tul, tenga las ventanas con mallas, tenga un mosquetero, porque ninguno de nosotros está libre de que recibamos visitas de las zonas endémicas que pueden tener dengue. El objetivo de estas acciones es eliminar a esta gente de transmisor, para que el dengue no se expanda entre la población. Los alcaldes están sumamente comprometidos, la mancomunidad de los alcaldes está actuando de una forma muy, muy decidida y con esos elementos yo creo que vamos a tener un éxito este año, a pesar de que este verano va a ser particularmente con temperaturas altas, por eso no hay que bajar la guardia. ¿Se decía que esto puede ser una pandemia? ¿Esto sí, ministro? No, yo estoy segura que con la colaboración de todos los ciudadanos, los alcaldes, el ministerio de salud, esto va a estar controlado este año. La prevención está en sus manos y es necesario que todos los peruanos colaboremos para evitar este mal.